Hola gente. Me di cuenta que el video de como tener todas las skins de Amonus era el video mas likeado del canal, por lo tanto, decidí hacer otro video tutorial de como descargar Nulls Royale. Para los que no sepan que es Nulls Royale, yo te lo explico. Nulls viene de la palabra Nutella, y Royale viene de la palabra Crayola, por lo tanto el resultado seria Nutella de Crayola. Na mentira, Nulls Royale es un mod de Clash Royale en el cual tienes como mas de un millón de gemas y un motón de cosas mas. Por eso tu papita de confianza te trae un tutorial eficiente, efectivo, eficaz y 100% real de como descargar este mod. Primero tienes que entrar desde tu celular al link de la descripción, porque el mod solo funciona en celular, así que lo abres y le das al botón de descargar y ya. Apenas lo descargues ya estará instalada, y listo lo abres y ya tienes gemas y cofres surrealistas. Bien cortito el tutorial, XD. También hay Nulls Clans, pero bueno eso pa otro video. Chao. Chao.